Yo soy Pura Vida Vieras que Pura Vida todo lo que vendemos aquí Que mae, Pura Vida Es casi como una identidad del Pura Vida Me siento bien Totalmente nacional, costarricente, que los damos todos los costarricenses Es cuando uno quería algo y no se lo dan Entonces uno dice, ok Pura Vida De ser cortés, de ser amistoso con todo el mundo No andar de ahí de sapo como todos Eso no es el Pura Vida Que Pura Vida este carro se me volvió a joder, no hombre No se va a huevar uno Tranquila Doña Rosa, yo creo que ya quedó Pura Vida Pruebe Rosita, a ver como está Me quedó lo más bien, gracias amiguito Digo como se lo dejé Rosita ¿Cuánto le debo Rafita? Rosita, me extraña Un día esto me tiene que invitar a tomarme un cafecito Claro que sí, le voy a hacer unas tortillitas con queso que va a ver que Pura Vida Me parece muy bien Muy amable, muy gentil y muy espontáneo El ser uno, una persona así es Pura Vida Como estamos aquí ahorita, sentados, tranquilos, sin ningún problema, gracias a Dios Eso es estar Pura Vida Que buena gente, sí El Pura Vida es una palabra que tiene un significado muy bueno porque es de positivismo Pura Vida Pura Vida, Pura Vida Yo a ti soy Pura Vida Panísimo aquí en Alajuela Pura Vida Jai ¿Qué estás haciendo? Pura Vida Pura Vida Qué gusto verte, te veo más bronceado Sí, es que vieras, andaba este fin de semana en un hotel súper Pura Vida, carguísima Sí, es que ahora estoy vendiendo ollas y vieras que me está yendo muy bien, gracias a Dios Ay, qué buenísimo, estás muy bien de plata Sí, claro ¿Te acordás de la platilla que me dejas? Ay, fue puña Andas ahí para que me pague Qué Pura Vida, para eso me estabas preguntando, ¿verdad? Bueno, para qué edad que yo soy Pura Vida Hagamos algo, enseñarme una de las orillas Y cualquier cosa, pues ahí nos lo abona Ah, Pura Vida, sí, sí, vamos, vamos Hay unas que son grandísimas y Pura Vida, sí, grandísimas Ese dicho no nació en Costa Rica No es original nuestro Pero precisamente por nuestra vocación de la vida Es que nosotros lo adoptamos como nuestro Y ahora a los costarricenses nos conocen en el mundo entero como la gente Pura Vida El Pura Vida fue de una película mexicana del comediante Alfredo Espino, más conocido como Clavillazo, que él hizo una película que se llamaba Pura Vida Y él salía diciendo Pura Vida Esa película fue filmada en el año 1955 Y fue estrenada en Costa Rica en 1956 Curiosamente duró en cartelera solo dos semanas aquí en Costa Rica Pero gustó tanto la frase que se quedó en Costa Rica Y vea que curioso, tanto en México como en el resto de los países hispanoparlantes La frase se olvidó, la frase no se utilizó y quedó aquí en Costa Rica De hecho que en el mundo entero nos conocen como Los Picos Pura Vida